El que busca el olvido, no sabe camino, lo que es el amor, he tratado pero no he podido, sé que la he perdido y me falta valor, se ha metido muy hondo en la casa, y yo mi esperanza, hey, mi amigo, pero por qué usted me está echando para atrás? Pero ven acá, y tú no sabes que los músicos van atrás, y los cantantes van adelante, quédate atrás, pero usted me está viendo instrumento a mí, yo soy una presentadora, usted no me está viendo el micrófono, no, no, y si tú no eres músico, quédate atrás, ven para adelante, pero de por Dios, señores, es que los músicos siempre están atrás, yo te confundí con un músico, y yo dije, los músicos atrás, y los cantantes van adelante, pero de por Dios, cuénteme cómo está usted, pero quién eres tú, yo, Ingrid, Ah, sí, es que no tengo los lentes de contacto puestos, Ingrid Jorge, Ingrid Jorge, sí, Sí, hombre, y yo soy Pinto Paredes, mi apellido es Pinto, Ajá, Y mi, no, mi apellido es Paredes, y mi nombre es Pinto, Pinto Paredes, pero si usted le cuida, te pinto un muchachito. Ah, no, me diga, ¿tendrá usted brocha para este edificio? Bueno, bueno, yo le doy con rolo, porque con los edificios altos así es que dale rolo. Además, 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 yo soy un pintor de brocha, no me gusta la mujer flaca. No. Oye, yo soy un pintor de brocha gorda. Oh, pero qué bien. Sí, sí, sí. Pero no lo veo con brocha, lo veo con maraca. Bueno, porque yo soy chiripero y me busco la vida cantando, pero también me la busco chiripeando, y como no he conseguido nada, estoy mal, porque la situación está muy mal, Ingrid. Está muy dura, sí, la cosa. Oye, Ingrid, yo estoy buscando trabajo, no es que me ha ido tan mal, porque los de trabajo me han ofrecido, pero es que son trabajos que yo no los he cogido ninguno. ¿Cómo que no y por qué, Pinto? Porque son trabajos que yo pienso que no son dignos de que yo los ejecute. Por ejemplo, a mí me llaman de la estatal. ¿De la estatal? Del gobierno, sí, me llamaron del gobierno, pero que es un trabajito que querían darme, de que para que yo esté ahí, yo no soy de eso, señores, lo que me llamaron del gobierno, de que para que esté, oye, para pasarme el día entero echando cuentos, yo no soy cuentista, yo lo que soy es trabajador, humilde, y también chiripero, y que canto. ¿Echando cuentos? El día entero echando cuentos ahí. ¿Y dónde era eso? Dije, en la Cámara de Cuentos. Me dijeron, trabaje ahí, pinto para que se la... ¿La Cámara de Cuentos? Sí, la Cámara de Cuentos. No, 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 para nada, por el contrario, seguramente era la Cámara de Cuentas. A usted le estaban ofreciendo un gran trabajo. Es una empresa, es una institución que se encarga de hacer auditorías a las demás ministerios. Tú estás relajando, entonces no es de cuentos, es de cuentas. ¿De cuentas? ¿Contando números? Bueno, pero como quieras, que ellos son los que tienen los cuentos ahí en el gobierno. No, de por Dios. Pero yo no lo puedo creer. No, pero me fue tan mal que yo dije, bueno, conseguí unos chalitos, tocando ahí en el malecón, y cogí y puse un anuncio en internet, buscando trabajo, apareció uno. Ajá, ¿y cuál fue ese? Para dar masaje. Para dar masaje. Pero, ¿cómo yo voy a dar, señores? Yo no puedo dar masaje, ¿por qué es que yo no tengo eso? ¿Cómo que no? No, porque si tú me dices a mí, para dar canciones, para... Pero que no, Pinto, es hacer masajes relajantes, reductores, linfáticos. Usted puede hacer eso, Pinto. Espérate, para dar masaje no es de dar, como si fuera dando cuarto. No, es dar masaje, tocar y hacer esos ejercicios así. Ay, Dios mío, pero mira, es verdad, eso es relajante. No, pero mira, yo después que yo dije, no quiero eso de que le da masaje, pues yo pensaba que era que era de dar, dar, porque uno da y recibe. Eso, eso. Ay, eso. No dar dinero. Ah, mira, no, pero conseguí uno ahí que me llamaron, también del gobierno. También. Pero es que esa gente, señores, ustedes no me ven el chin de voz que tengo yo, el chorrito de voz como Julio Iglesias. ¿Cómo me llaman ahí, para trabajar en el Palacio Presidencial? Yo no puedo. ¿En el Palacio? Sí, pero es para estar voceándole, dije, al presidente, dije, ¡eh! ¿Cómo que voceando? Me pongo ronco, no puedo estar voceando. Pero no puede ser, pero qué trabajo era ese, voceando, en el Palacio Nacional. Ah, está voceándole al presidente, dije, de vocero del presidente. ¿Vocero del presidente? ¿Y usted rechazó eso? Sí, porque yo no puedo estar voceando. Pero, Pinto, usted tiene que estudiar más, investigar más. ¿Vocero del presidente es usted enviar los mensajes a la población de lo que el presidente quiere decir? Y usted rechazó eso, Pinto. Pero no me diga que eso... Pero yo pensaba que era para vocear al presidente. No, Dios mío, Pinto, no lo puedo creer. Es que yo tengo de clase, yo soy... Pero tiene que investigar, Pinto, pregunte. El que no investiga no tiene derecho a la palabra, es verdad. Eso dicen. Además, mira cómo soy yo, ya más escogí el segundo curso de la primaria. Pero yo quiero trabajar, Inga, ayúdame. Yo cojo hasta uno de amo de casa. ¿De amo de casa? Sí, de amo de casa. ¿De empleado doméstico? No, de amo de casa. Pero es que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Yo soy tan bruto que no sabía que era lo mismo. Bueno, la cuestión es que yo tengo una prima que necesita un empleado doméstico. Sí, y ella está pagando 10 mil pesos más el pasaje. Espérate, espérate. ¿10 mil pesos más el pasaje? Sí, Pinto. Espérate un momento. Yo me economizo el pasaje porque tengo una bicicleta, voy en bicicleta y me economizo el chelito. Está bien, yo lo cojo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, usted friega. Sí, yo se friega. Te plancha. Oh, yo se plancha. Usted tiende la ropa y todo eso. Yo tiendo donde quiera. Ahora, lo más importante es que usted tiene que cocinar. Yo sí, yo sé cocinar. Pero cocinar mucho. O sea, usted tiene que en cantidad se arroba, bichuela, porque son unos tajalanes que viven en esa casa. Y come mucho. Come mucho, mucho, mucho. ¿Usted va a cocinar mucho? Bueno, yo no quiero ese trabajo tampoco. Pero de por y por qué pinto ahora. Es que si para darle de comer eso, desgraciado, me van a acabar los chelitos que yo estoy ganando ahí como sueldo. No, hombre, yo no voy a trabajar. No, 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 no. Gracias.